Nosotros somos asesores estratégicos en comunicación y en asuntos públicos, en todo lo que tiene que ver con planación estratégica de lo que vas a decir, hacer o a montar en un momento. La razón de ser de nuestro trabajo es que todo tiene que tener un objetivo que te apunte a cumplir determinadamente. Queremos incidir, queremos influir, queremos influenciar a los que influencian, a los públicos que nosotros queremos llegar. Es parte de todo el arte y la estrategia. No lo vemos como manipulación o como manejo, sino que lo vemos como un crecimiento, como poder realmente, como dice la Claudia, conectar los intereses de la gente con los de la empresa. Es decir, lo que nosotros hacemos es ayudarles a que tengan una mejor relación con sus públicos de interés, a donde queremos llegar y tener ese feedback que también necesitamos para poder llevarles lo que ellos necesitan.